¿Qué es lo que se puede usar en los campos argentinos? Consuelo Campos, estamos en Estados Unidos, recorremos el Farm Progress Show. Nos encontramos con el ingeniero Claudio Del Vecchio, de Agro Profesional. Claudio, muchos fierros aquí. ¿Qué has visto que se pueden usar en los campos argentinos? Bueno, digamos que la gran diferencia radica en la forma de producción que tiene el FAMER, el productor americano respecto al argentino, relacionado al clima y a la zona de producción. En esta zona, hablando de la región agrícola de Estados Unidos principal, la siembra directa es una tecnología menos difundida. No es porque no la conozcan, sino porque está más relacionada a un clima frío, en el cual si ellos acumulan mucho rastrojo en superficie, esa ventana de siembra que tienen se les dificulta, se les retrasa, les demora el nacimiento y la emergencia de los cultivos de verano, y termina siendo hasta una complicación. ¿De qué manera se las arreglan? Hemos visto distintas herramientas de labranza, principalmente vertical, en la cual, hasta donde entiendo y pude ver, apenas se retira la nieve, hacen un laboreo de labranza en franjas vertical, y hoy con la tecnología satelital y piloto automático, la precisión con la que trabajan, pueden sembrar después sobre esa franja de 10 o 15 centímetros que remueven. Es increíble, es una técnica conocida como strip-till aquí en Estados Unidos. Pero estamos hablando siempre de máquinas adaptadas, digamos, no a siembra directa como tal o como la conocemos en Argentina, con una buena cuchilla y con buena remoción. Aquí o directamente no tienen cuchilla de corte, o tienen una cuchilla muy chica, muy simple, requieren de un laboreo mínimo, digamos así. El resto es sobredimensionado, como decís, mucha maquinaria, todo grande. Es un estilo que describe, digamos, al famer aquí en Estados Unidos, es de sobredimensionar todo, desde los HP del tractor, la dimensión de la maquinaria de labranza, la dimensión de la sembradora y los mismos cosechadores. Pero bueno, realmente ver un gusto de que, como digo, todo ese fierro, toda esa tecnología está disponible para que, en definitiva, el productor americano logre los techos de rendimiento de los que hablan acá, ¿no? Y la gran diferencia, digamos, con el productor argentino, es que acá no se dan el lujo de perder un kilo de producción porque falta fertilizante al suelo. Acá se fertiliza el maíz dos, tres y hasta cuatro veces. Antes, durante la siembra, durante el cultivo, se sigue fertilizando. La mayoría de la investigación, no la mayoría, y algunas de las investigaciones de la universidad apuntan a evaluar cuál es la contaminación de Napa por exceso de fertilizante. Miren dónde están trabajando, ¿no? En eso, en Argentina, estamos lejos en el sentido de que allá tratamos por una cuestión, como decimos siempre, de contexto y de costo, tratamos de que, al menos, agregar lo que el cultivo se va a llevar, ¿no? En lo menos posible. Exactamente. Acá están en una realidad distinta, tanto en maíz como en soja. Los nutrientes principales que aportan, nitrógeno, potasio, gran diferencia con Argentina, que nosotros todavía, al menos en zona núclea, no es un macronutriente que esté faltando en gran cantidad. Fósforo, por supuesto. Y también están trabajando con micronutrientes. Eso es similar en la Argentina.